Y que Dios nos proteja, escucho desde lejos una madre llorar y nadie que la entienda Suele susurrar la niña que perdió a su abuelo en las madrugadas tan intensas, tan intensas Llora el padre porque la niña de hemoglobina tiene siete y el cuerpo no resistió Y a quien echa la culpa si los médicos buscan la cura y no encuentran solución ni razón Mora el vecino que sufría depresión alta y a veces quedó extendido en el suelo Aquel pulmón de aquel amigo que tanto humo solía inhalando resistió y el oxígeno se le tenía Que agotar duele ver la realidad y mil historias que duelen al contar Y el sobrino que tomó la decisión de por no contagiar lo que tenía se lasó desde un balcón Y la tía no lo podía ni creer que en la carta que decía cuídense Y que miedo tenía de contagiarlos y que era lo mejor el bien de su familia Y la abuela que es una adulta mayor y el tío que tenía sopra el corazón Y que no creo que yo resista y es por eso que optó esa solución Y como uno puede hacer como superar o ver morir a los suyos No poder ni siquiera despedirnos tan solo unos minutos Unos minutos y como uno puede hacer como superar o ver morir a los suyos No poder ni despedirnos ni siquiera unos minutos Unos minutos